La rendición de cuentas del presidente Guillermo Lazo. Grace, gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Radio La Calle. Bienvenida. ¿Cuál es la evaluación general de la rendición de cuentas del informe a la Nación que hizo el presidente Guillermo Lazo ante sus invitados? No, ante la Asamblea porque está disuelta. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, querida Edison. Buenos días, querida Ali. Les mando un saludo fraterno a quienes nos miran y nos escuchan a través del programa La Ventana por aquí por Radio La Calle. Como ven, con un cuenca frío, un poco nublado, les mandamos un fuerte abrazo desde el sur del Ecuador. A ver, querido Edison, un gran acto comunicacional, pero sí un actor político. Evidentemente, una hora y media fue de discurso del presidente Guillermo Lazo en el cual relató un país al parecer que no existe. Un país, como ya lo dijo la posta, que vive en el país de las maravillas y que gráficamente causó en algunos risa y en otros algo de un sentimiento de rabia. Nosotros hicimos un estudio ayer de escucha de redes sociales y la gente, un 65% de la gente, estaba desacuerdo frente a este discurso o frente a este relato que ayer nos brindó el presidente de la República en el informe a la Nación. Ahora, como bien dicen, no es la pluma, es el papel. Vimos un gran acto comunicacional, muy cuidado, viendo los detalles de cada momento, muy acostumbrado a un escenario, una puesta en escena de las democracias estadounidenses. Muy engringado este informe a la Nación, donde tiene dos características generales. Lo primero, el enaltecer al ejército o a las fuerzas públicas. Y lo segundo, esta manera tan sobria que en algún momento hizo su entrada y apareció en el informe a la Nación el presidente de la República. Pero sin dos grandes daristas, la gestión y la Asamblea Nacional. ¿Qué es un... Grace, si me escuchas, se te fue el audio. Ahí le escucho. Sí. Ahí le escucho. Sí, bueno, te seguimos escuchando. No te preocupes. Ayer vimos un informe a la Nación, 15 hojas, donde se decía muchas cifras, donde se hablaba de la economía del país, donde se hablaba de los maravillosos escenarios en el que se encuentra hoy el Ecuador, donde la lucha contra el narcotráfico hacía énfasis dentro de este gobierno. Sin embargo, hoy la realidad y las cifras, según las mismas instituciones del Estado, son otras. Siete de cada diez mujeres en el Ecuador viven violencia. Cada veintitrés horas una mujer muere. Siete de cada diez ecuatorianos hoy cuentan con un empleo no adecuado. Es decir, ganan menos del sueldo básico. Cerca de trescientos veinticuatro niños, niñas o adolescentes están en situación de mendicidad, lo que produce que sean carne fácil o carne de cañón para el crimen organizado. Y más de doscientos, más de dos mil muertes violentas en lo que va del año. Y cerca de veinticuatro policías fallecieron haciendo su trabajo. Ese es el país en el que vivimos. Esa es la verdadera realidad que ayer el informe a la Nación no denotó y no habló. Y bueno, hola Grace, me llamo Alison y un gusto tenerte aquí en el noticiero La Ventana. Y bueno, el día de ayer también nos enfrentábamos a un escenario en donde el presidente Guillermo Lazo rindió cuentas sin una asamblea. Entonces yo quisiera que hagamos un breve análisis de cómo llegamos a este escenario. ¿Cuáles fueron los tropiezos del gobierno para terminar en esta muerte cruzada y ya en su último en su última rendición de cuentas prácticamente? Sí, a ver, lo que yo había relatado en días anteriores. Creo que los grandes titulares de medios nacionales e internacionales del día domingo hubiesen sido Guillermo Lazo fue destituido por la Asamblea Nacional. Y frente a ese escenario se tomó la decisión, digamos así, de eliminar uno de los poderes del Estado. En realidad los dos, porque la muerte cruzada al ser un instrumento constitucional a corto plazo elimina la Asamblea Nacional y a mediano plazo para tener unas elecciones extraordinarias, se elimina también o a su vez permite que se vaya del poder el presidente en funciones. Es una decisión arriesgada para mí desde el análisis político, una de las más complicadas para el país. ¿Por qué? Primero, porque genera el congelamiento de la economía del país. Segundo, porque seis a ocho meses estará paralizado nuevamente el Ecuador producto de unas elecciones en donde los partidos tendrán que buscar los cuadros adecuados para no cometer los mismos problemas de una asamblea disuelta. Y tercero, al Ecuador sigue teniendo los mismos problemas. Ni la muerte cruzada, ni el juicio político superan o recuperan o dan respuesta a las necesidades más latentes de la gente, que hoy son dos básicas, empleo y seguridad. Y bueno, aquí me nace otra pregunta. ¿Cuáles son las desventajas de que en este tiempo, aunque corto, no tengamos asambleas? ¿Cuáles son las desventajas de que no exista una asamblea hoy en día? A ver, más allá del tema económico, porque primero en las elecciones extraordinarias le cuestan más de 100 millones de dólares al país. Segundo, la economía está parada, los bonos bajan de precio, el riesgo país aumentó 80 puntos al día siguiente de la muerte cruzada, en 1860. La inversión extranjera está paralizada porque nadie quiere invertir en un país que no tiene un verdadero liderazgo y nadie quiere invertir en un país que no tiene presidente. Y desde el ámbito social siguen incrementando las muertes violentas, siguen incrementando los femicidios que hoy lamentablemente se están invisibilizando producto del sicariato. Nosotros decimos 2.000 muertes violentas, pero no decimos cuántos de estos son femicidios. Y tres, los niños y las niñas siguen desertando de la educación. Y producto de eso, una gran ola migratoria. Por ejemplo, en el Azuay se ha incrementado mucho más en los valores que el 99. Pero más allá de la crisis política, económica y social que vive el Ecuador, vivimos una crisis institucional. El 60% de las instituciones hoy en el Ecuador están postergadas o están puestas a las personas que no están liderando como tal constitucionalmente. Y además, la Asamblea Nacional ha sido eliminada. Uno de los poderes del Estado, el primer poder del Estado ha sido eliminado porque es el poder de la gente, es por el voto popular. Esto implica una grave afectación a la democracia de nuestros países, porque se toma una decisión a raíz de múltiples razones. La cual en el Ecuador, una de ellas es no enfrentarse a un juicio político. Exactamente. Porque no es que el presidente Guillermo Lazo planteó la muerte cruzada por una erogación de funciones, por un incumplimiento de un plan de desarrollo, fue por un presunto caso de corrupción, de peculaz. Exactamente. Y por no enfrentarse a este proceso, activa un mecanismo constitucional. Rehuyó la responsabilidad de rendirle cuentas al legislativo y a los ciudadanos. Son 8 de la mañana con 14 minutos, conversamos con Grace Jiménez, ella es consultora política. Ayer el presidente Guillermo Lazo decía algo que llamó mucho la atención en su rendición de cuentas en el informe a la nación ante sus invitados. Decía que él ha luchado frontalmente contra la corrupción, que cualquiera puede construir carreteras, hospitales o inaugurar obras, pero que nadie, ningún gobierno, ha luchado en contra de la corrupción como él lo ha hecho de manera frontal, dice. Y que por eso hoy vive el embate conspirativo que había en la asamblea y por eso decretó la muerte cruzada. ¿Cómo creerle a un gobierno que estaba siendo enjuiciado políticamente por un presunto peculado y que tenía escándalos de corrupción en el que estaba involucrados su círculo político más íntimo y hasta sus familiares? ¿Hace ruido esas dislates discursivos conceptuales del presidente porque simplemente quiere posicionar una idea que en la realidad es disímil? Sí, son evidentemente acusaciones que el presidente le ha costado caro. A más de los múltiples errores políticos que ha cometido, como pelearse con su aliado natural, llamar a una consulta popular, la cual en ese momento, sin músculo político y sin aprobación, era darse un tiro en el pie, hablamos de uno de los problemas que al Ecuador le ha venido afectando durante muchos meses desde el retorno a la democracia, la acusación de un presunto caso de corrupción al presidente de la república y a sus allegados, pero no fue uno, fueron varios. Podemos recordar el caso del gran padrino, podemos recordar el caso también del tema de Cortázar, donde Villavicencio le acusó por el tema de la Corporación Nacional de Senel. También tenemos del caso llamado Danubio, o sea, no fue uno, fueron varios casos, incluso desde la Comisión Anticorrupción o desde la Secretaría Anticorrupción que se creó en el gobierno y que lamentablemente fue cerrada o fue destituida o fue eliminada después del caso gran padrino, ha generado muchas dudas en la gente. Los casos de corrupción pareciera que solo le importa al círculo político, pareciera que solo le importa a quienes hacemos análisis político, pareciera que solo le importa a los periodistas que investigan los casos de corrupción, pero no, hoy la gente siente que el dinero que podría ser invertido en educación, en seguridad, en fuentes de empleo es llevado por los mismos. Ayer, mientras se escuchaba el informe a la Nación, había un sentimiento de la gente, estaba rodeada de 10 personas y la gente se reía en el informe. Y cuando habló de la corrupción, una señora muy acertadamente, como dice el adagio popular, dijo, se llevaron la carne y nos dejaron con el hueso. En un país, con las cifras en las que tenemos, en un país donde la seguridad es la primera necesidad de cada ecuatoriano, hablar de corrupción también es hablar de quitarle educación, seguridad, salud. En un país donde no hay medicinas para la gente, hablar de corrupción no solo es de llevarse el dinero, sino la falta de respeto a un presidente que prometió cuidarnos y no lo hizo. Y con el país que nos deja el presidente Guillermo Lazo, ¿cuáles son los retos que enfrentan este nuevo gobierno de transición? A ver, para mí son tres básicos, ¿no? Es difícil en un país como el nuestro tratar de erradicar totalmente las estructuras desiguales, la pobreza, la violencia. Sin embargo, para mí el primer ejercicio para devolverle la democracia, la institucionalidad a nuestro país es devolverle la confianza en las instituciones del Estado a la gente. Va a ser muy difícil tratar de solventar las necesidades más latentes de la gente un año y medio, porque nuevamente tendremos que estar en el 2024, 2025, para las elecciones del nuevo periodo presidencial. Sin embargo, lo primero es lograr una verdadera reconciliación nacional entre partidos, entre funciones del Estado y entre la gente. Segundo, devolverle la fe a la gente en las instituciones del Estado, pero también en los partidos. Hoy los partidos políticos tienen, los 17 que son nacionales y que pueden plantear un presidente, tienen una tarea y una responsabilidad muy importante. Es primero poner a alguien adecuado para el puesto. Tres características que no ha tenido el presidente Lazo. Conocimiento del Estado, equipo de trabajo y liderazgo. Lo segundo, generar políticas éticas dentro de los partidos para quienes lleguen a las funciones del Estado, quienes lleguen a ser nuestros gobernantes, puedan hacerlo con ética y conscientes de lo que requiere ser un servidor público. Y lo tercero, evidentemente, la formación de nuevos cuadros políticos. Es necesaria la formación de cuadros, es necesaria la formación, la profesionalización de la política dentro de nuestro sistema. Ok, esa es la realidad a la que ahora nos abocamos y que al parecer el presidente Guillermo Lazo y sus ministros la desconocen, a tal punto que él dice que acá se vive una panacea. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Queremos agradecer a nuestra segunda invitada, Grace Jiménez, consultora política, por la posibilidad de darle esos puntillazos a ese informe, a esa rendición de cuentas que terminó siendo un maquillaje de un desgobierno fallido en estos dos años de administración. Gracias, Grace, por estar con nosotros. Muy amable por atender esta entrevista. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Son las 8 de la mañana con 20 minutos.